Por el supuesto que después de 15 visitas se vende la propiedad, ¿qué pasa si llevo más de 20 visitas y no se logra la venta? Pregunta Cris. Cris pregunta, ¿qué pasa si hay más de 20 visitas y no logro la venta? Nosotros, a pesar de que el promedio es la visita número 15, hemos vendido propiedades entre la visita número 1 y el peor escenario, una propiedad mía, la visita número 40. ¿Por qué pasa eso? Porque si vos empezás fuera de precio, todas las visitas que tengas cuando estás fuera de precio no van a servir para nada. No van a servir para nada, en absoluto. O sea, va a ser un desperdicio de tu tiempo al 100%. Entonces lo que yo sugiero en esos casos es dejar de mostrar la propiedad, ponerle un ultimátum al propietario en el momento en que vos te diste cuenta de que no se va a vender nunca la propiedad y no seguir mostrando, 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 mostrando. La que yo mostré 40 veces fue porque hicimos 30 muestras fuera de precio y era para perder el tiempo. La gente iba solamente para usar a esa propiedad, para compararla con otras propiedades y terminar comprando otras. Entonces el tiempo que atén 40 visitas presenciales es una locura. Bueno, ¿cómo lograr la baja de precios? Sub pregunta que no estás haciendo pero que sale de eso. Entonces nosotros lo que inventamos, como la ficha de visita te resuelve que te hagan una reserva, para bajar el precio sin ser un pesado que se la plaza hablando de precios justos, precios correctos y la tasación y todo eso es bodrio que ningún propietario quiere escuchar. En vez de hacer eso, lo tasas bien en el momento uno. Si el propietario te quiere dar la propiedad, te la da. Y si no, mala suerte. Ponele que pensabas que lo estabas tasando bien pero cuando lo terminas publicando te das cuenta de que estás 15 lucas fuera de precio porque los precios bajaron más rápido de lo que vos pensabas cerca de corrientes en el 11. Entonces, ¿qué haces ahí? Lo que haces es un estatus semanal todos los viernes al propietario diciéndole esa semana qué hiciste proactivo para vender tu propiedad y qué pasó con eso que hiciste. Entonces le mostrás. Lo reactivo que involucra un montón de inversiones en Zona Prop, un montón de inversiones en Fotógrafo, Plano, bla, 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 está generando estos resultados. Lo proactivo está generando estos resultados. Con estos resultados no logramos nada todavía. Semana 2, no logramos nada. Terceres, no logramos nada. Cuatro, no logramos nada. Cinco. Yo veo videos ahora de los corredores que están en mi equipo porque en algunos grupos yo estoy porque justo el prospecto del cliente era mío entonces termino quedando en el grupo de Whatsapp. Y veo los videos y a veces empieza el video con Hola Roberto, estamos en la semana número 21 de comercialización de tu propiedad y cuando vos escuchás eso y la persona te mandó 21 videos por Whatsapp y en los 21 le dijiste che que copado esto que hiciste que no hiciste ya va a llegar la venta. Así que cuando escuchás eso ya la persona sola quiere bajar el precio. Ni siquiera tiene que decirle porque en la semana 14 o lo que sea la persona a veces che lean Vicky City un montón de esfuerzo Santi se está matando la verdad. Bájale de lucuita porque quiero vender de verdad y acá de vuelta entra todo y termina todo siempre lo mismo que es el NURC. Necesidad, urgencia, realismo y capacidad. En un mercado de precios a la baja solamente vende el que tiene una necesidad con un timeline, con un deadline, es decir urgente, que tiene realismo, que puede ver que los precios van a la baja y que tiene capacidad de hacer lo que quiere hacer. Si quiere vender un buen ambiente para eso interesante tiene que tener la capacidad económica para poder hacerlo y la capacidad psicológica para encarar el proceso que involucra un montón de cosas difíciles emocionalmente hablando. Entonces no sé si respondí a tu pregunta amigo Cris, pero si vas 20 visitas puede ser para no desesperarse si tuviste una reserva y se cayó o cosas así, pero sí puede ser para desesperarse si nunca te hicieron una reserva y solamente están viendo esa propiedad para compararla con otras y comprar otras. Y acá mete una excepción, por ejemplo nosotros hoy tenemos un hotel en venta, edificio en bloc a un precio ridículo, son tipo 1200 metros con terraza de 300 metros, 4 pisos en bloc enteros. Con patios, con galerías, con una guasada de habitaciones, una guasada de baños, un hotel entero. Y el hotel entero está a 500 y pico de mil dólares de lista y no lo compra nadie. ¿Por qué? Porque todos los hoteleros están fundidos con la pandemia y nadie quiere poner medio palo verde cash en Argentina en este momento. ¿Qué pasa con esto? El hotel tiene muchas visitas presenciales porque hay mucha gente que está viendo de invertir en términos genéricos, pero no es que está buscando edificios de hoteles. Entonces termina comparando esto con otras cosas. Cuando le hacemos seguimiento a los que fueron a ver el hotel, por ahora ninguno compró nada y alguno lo fue a ver hace 6 meses. Entonces si ninguno compró ningún edificio en bloc, quiere decir que todo eso que parecía ser la demanda del edificio porque te consultaron por zona pro, porque lo fueron a ver y porque demostraban interés y porque parecían tener la guita y cuando hicimos el análisis parecía ser de verdad, no compraron nada. Entonces, ¿son demanda esas personas? A veces no. Y el peor escenario que puede llegar a pasar, que puede ser el ejemplo este del edificio en bloc en el microcentro, pero pueden ser otras cosas. Hay productos que no tienen demanda y nosotros tenemos una lista de productos que no tienen demanda y si un producto no tiene ni un demandante uno, es imposible que lo vendas porque no hay ni una persona demandando eso que vas a ofrecer. Aunque lo ofrezcas primero, tope de gama, siempre alegre, siempre con proceso, siempre saliendo primero en todos los listados, no vas a lograr nada si no hay un demandante miserable. Ejemplos, oficinas no aptas viviendo en el microcentro, lo digo siempre, locales en galerías comerciales internas sobre avenida Santa Fe, no tienen ni un demandante, etc. O cocheras en barrios pedorros, o cocheras que tienen expensas más caras que lo que se puede sacarle a esa cochera como alquiler. Hay un montón de productos que no tienen ni un solo demandante en Capital Federal. Por ejemplo, subsuelos. El otro día me junté con uno, hay un edificio en Avenida Corrientes que tiene seis subsuelos, es una locura. Yo no sabía que existía eso en sobrecorrientes. Hay un edificio sobrecorrientes en el centro que tiene seis subsuelos. Va más abajo que el subte. Entonces, ¿cuánto vale el sexto subsuelo si se vendiese todo entero en bloc? No sé si vale algo. A pesar de que el costo de reposición, que es una forma que técnicamente se tasa, es ridículamente alto, porque ir tan abajo sale muy caro. Entonces, sale carísimo construirlo, pero ¿quién lo va a querer? ¿Para qué quieres un sexto subsuelo en el microcentro? Bueno, como eso hay algunos productos que no tienen ni siquiera un demandante, entonces es difícil entender cómo se comercializan esas cosas, porque no hay ni un demandante. Yo lo que sugiero ahí es meterlo como en pack, o hacer canje, o sacarlo de la categoría en la que está. En vez de estar vendiendo ese local comercial en el no sé qué, vendés quizás un piso en recoleta, que viene con cinco locales en la galería Santa Fe Mystique, o no sé qué. Y los cinco locales vienen de regalo. Y si alguien te los acepta cuando compran el otro departamento, le encajás todo el costo completo y listo. Obviamente le vas a dar las expensas, le vas a dar el ABL, todo para no engañarlo, le vas a mostrar lo que le estás regalando. Pero si lo metes en el pack, como si fuese, no sé, igual ahí tenés que tener en cuenta el sesgo que siempre hablamos nosotros acá, que es basura gratis resta. Si vos a un producto muy bueno, le ponés un producto muy malo y le decís, el precio es por estos dos productos, pero este es malísimo y este es buenísimo. El producto malo va a hacer que este precio sea más bajo que si no existiese este producto malo, que sería una locura y económicamente no tiene sentido, excepto que esto tenga valor negativo. Y en estos casos, estos productos sí tienen valor negativo. O sea, no los podés ni siquiera regalar. Para poder dar cero a alguien, te tienen que pagar.